Bien amigos, continuando con el día, le damos la bienvenida a nuestro compañero Germán. Aquí estamos, don Uchi, muy buenos días, al pie del cañón, así estamos. Muy buenos días, Indira Suero, Indira Navarro, buenos días, pueblo dominicano. Un cañón que no tira. A veces, a veces. Nosotros tiramos cacarita de naranja. Bueno, bueno, bueno. Con gomitos. Véalo metafóricamente. Ay, Germán. No, no, véalo metafóricamente. No son, no son de pólvora, es de aquí, es de aquí. Yo estoy diciendo, cuando digo el cañón, no estoy hablando del programa, que aquí no tiramos cañonazos. Bueno, 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 ya una forma de decir. Tiramos cacarita de chino. Sí, yo antes de pasar, sí, algunas. Antes de pasar al tema que vamos a desarrollar ahora, que tiene que ver con la renuncia de una vicealcaldesa eleita, ¿verdad? De una provincia tan importante como La Vega, yo quiero que alguien, solo lo digan por ahí, por el chat del canal, de nuestro canal de YouTube. Que alguien me diga para qué sirven, así como Santa Rosa dice, que alguien me diga cómo se olvida para siempre, cómo se saca un amor del corazón, cómo se olvida. Que alguien me diga para qué sirve una gobernadora, que alguien me diga eso. Ayer nombraron cuatro y estamos como celebrando seis nuevas gobernadoras. Eso, eso es simbólico. Yo no creo que eso sirva para nada. Pero si alguien sabe, que por favor, no se lo digan. Y también quiero decir algo que me parece importante. Hay un comunicado hoy del Ministerio de Educación, que yo lo saludo, igual que saludo el día pasado, el de la ADP. Y ellos van en la misma tesitura, bueno, pues también aplauden que la ADP esté en esa línea de la concertación para empujar, para mejorar la calidad de la educación. Yo creo que se precisa un consenso, efectivamente, que se aúnen esfuerzos de todos los sectores, tanto los del gremio como las autoridades, como hasta de los papás, de los estudiantes. En fin, todo el mundo empujando en la misma dirección, me parece bien. Por primera vez que hay como un consenso, ¿no? Seamos optimistas. Seamos optimistas, Uchi. Y creamos, ¿verdad? Hasta que nos demuestran lo contrario. Exactamente, hasta que nos demuestran. Sí, exactamente. Exactamente. Bueno, el tema este de la alcaldía de La Vega. Ya ustedes saben, renunció el síndico acabado de elegir para irse a ser ministro de Deportes. Y le tocaría asumir a la vicealcaldesa, que es Amparo Custodio, que es de un partido aliado al PRM, ¿verdad? El que lidera María Teresa Cabrera. El Frente Amplio. El Frente Amplio. Y la vicealcaldesa, que ya hoy debería ser alcaldesa, entonces renunció. Bueno, ella dice que realmente, como que no iba a crear un problema por eso, en fin, que es una persona desinteresada. Ahora, es que ahí hay cosas mucho más importantes que la actitud de una persona. Y es que esta decisión infeliz es una mala manera de comenzar este cuatrienio. Una decisión infeliz. ¿Cuál de las dos? La de... La de Kelvin. La de Kelvin y del gobierno, porque eso no es el solo. A eso iba, porque no fue el que renunció para ponerse por obra y gracia del Espíritu Santo, fue porque el presidente lo designó como ministro de Deportes. Entonces, es una crítica primero al presidente. ¿Cómo es posible? Porque ese Kelvin Cruz es un fenómeno político. Ha ganado siempre, cada vez con más votos. Entonces, según los veganos, hizo una buena sindicatura. Fue eficiente. Entonces, los veganos estaban contentos con su alcalde. Y se lo pusieron de candidato otra vez, porque era seguro que iba a ganar. Tan seguro, que sacó un 70% de los votos. 77. 77 fue. 77% que es... Eso nunca ha visto. No, ajá. Nunca ha visto en la historia, en ningún municipio de este país. Entonces, ¿qué pasa? Que todo era un estratagema para que el PRM ganara la sindicatura y entonces mandarlo a él a ser ministro de Deportes. Como si ese ministerio, como dicen los campesinos de mi región del Cibado, como si eso compusiera algo. Como si compusiera algún ministerio de Deportes que trabaja sin presupuesto para hacer lo que debería y tendría que hacer. Porque no le restemos importancia a ese ministerio. Si tuviera presupuesto, sería muy positivamente importante el ministerio de Deportes para la juventud, sobre todo, pero sobre todo para desarrollar, como Dios manda, el deporte, que es una fuente de actividad sana para la juventud y que además pone a brillar el país. Siempre por esfuerzo de particulares, nunca del Estado. El éxito en grandes ligas no tiene nada que ver el Estado con eso. Pero el Estado sí debería tener que ver. Aquí deberían organizarse torneos en las escuelas, torneos escolares de béisbol. Y eso debería ser una acción conjunta del Ministerio de Educación y del Ministerio de Deportes. Pero no solamente de béisbol. De voleibol, de baloncesto, de todo, de atletismo. Y vamos a ver multiplicadas las mariladies, las reinas del Caribe, ya tendremos reyes del Caribe también, pero para eso hay que hacer una inversión. Y es una inversión que se justifica porque no es juego. Es el desarrollo necesario de la juventud. Aparte de que eso le puede dar prestigio al país. Ahora, lo que se ha hecho es sacarle la lengua a todo un municipio tan importante como es el municipio de La Vega. Uno de los cinco primeros municipios. De las cinco provincias más importantes, más pobladas. Una de las cinco provincias. Concepción de La Vega. Bueno, don Uchi, pero esa situación que usted dice y que yo comparto plenamente y que me recuerda a mí, el descaro o la forma que tenía amable Aristi Castro, ya fallecido, que era electo y reelecto como senador de la provincia de Altagracia y siempre renunciaba para venir a presidir la Liga Municipal Dominicana una vez tras otra, una vez tras otra. Era el cacique, ¿cierto? Ha dejado un desazón, una situación incómoda en la provincia de La Vega. Y hay una situación todavía más complicada porque la vicealcaldesa, Amparo Custodia, a quien tenemos en línea, ha renunciado. Vamos a ver las implicaciones que eso tiene, qué ha pasado en el propio Frente Amplio. En fin, que sea ella que nos explique por qué tomó la decisión cuando, según la ley, le correspondía ocupar la alcaldía. Muy buenos días, Amparo Custodia. ¿Cómo te sientes? Buenos días a todos, a Uchi y a todo el pueblo. Para mí es un honor estar aquí. La compañera Indira Suero está con nosotros. Indira, un placer. Un placer, Amparo. De verte y de verte siempre. Que es vegana, ¿eh? Es vegana. Y es orgullosa de ella. Amparo, ¿qué pasó? ¿Por qué renuncias a asumir la alcaldía? Porque tú fuiste eleita en la misma boleta con Kelvin Cruz, por lo cual te correspondía, entiende, según la ley, ¿no? Sí, muy bien. Hay un asunto que tenemos que explicarle al pueblo en sentido general. Nosotros fuimos prospectos en una boleta acompañando al ingeniero Kelvin Cruz. El pueblo de La Vega votó por el ingeniero Kelvin Cruz. Y el partido al que él pertenece, el revolucionario dominicano, el PRM, también a él fue quien le propuso. Yo decía en mi regra de prensa ayer que quizás si hubiese sido otro candidato, yo no hubiese aceptado acompañarlo en esa boleta por la gestión ética, por la gestión excelente que el ingeniero hizo durante todo este trayecto. Nosotros incluso fuimos regidores juntos en un periodo donde yo fui regidor. Quiero decirte que la parte legal a mí me correspondería sustituirlo. Eso según la ley. Pero no solamente por la ley podemos llevarlo. También tenemos que ver la parte ética, la parte de que ese partido le corresponde sustituir a su alcalde, el cual fue elegido para ser alcalde. Yo fui elegida para ser alcaldesa, no para otro puesto. Por lo tanto, si yo no fui elegida para otro puesto, entiendo que son ellos quienes tienen que elegir la condición, elegir otra persona para que le sustituyan. En esa parte, ustedes tienen toda la razón, en el sentido de que lo correcto sería que se sometiera a este pueblo a una nueva elección, que se sometiera a una nueva elección para elegir el alcalde o la vicealcaldesa de nuevo. Porque en esas condiciones, nosotros, tanto personal como mi organización, a quien consulté y me ha dado el apoyo, tampoco estaría de acuerdo en que esa parte sería legal, pero no legítima. Entiendo yo que no es legítima esa parte. Saludos. Los perremeístas tienen que elegir su alcalde, como lo propusieron ante la población vegana y que fue electo con una cantidad de votos que nos dice a nosotros el nivel de popularidad que tiene Kelvin Cruz o tenía en ese momento aquí en la vega. Amparo, saludos. ¿Cómo se entera usted de esta designación de Kelvin Cruz como ministro? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo usted se entera de que ya él no sería síndico y que pasaría a un nuevo puesto? ¿Conversó usted también con él en este periodo? ¿Tuvo la oportunidad de conversar de tú a tú con Kelvin Cruz? Mira, Endira, para mí fue una sorpresa en la noche que, en la tarde que salió ese recreto, inmediatamente cogí mi vehículo y salí para la casa del alcalde, el cual tengo que decirte que agradezco su trato respetuoso. A pesar de yo ser de otro partido, por lo menos él, él tiene un trato muy distinguido y respetuoso con mi persona y con todo lo que a mí me rodea. Pero yo fui el externe que yo no estaba de acuerdo con eso y que lo pensara, que pensara eso porque yo entendía que eso estaba incorrecto. Pero que yo también respetaba la decisión que él tomara. que él bien es una persona muy joven, yo entiendo que tenga un futuro político, ¿verdad? Y que es cierto, un cargo a nivel nacional puede darle la oportunidad de demostrar que él tiene capacidad para hacerlo bien como lo hizo aquí en la Vega. En esa parte yo respeto esa decisión y entiendo que es una cosa que tenemos que respetar. ¿Y qué le dijo él? Me pareció que ya esa decisión estaba tomada. Estaba tomada. Y yo vine a mi casa y comencé a reflexionar. Llamé a los dirigentes de mi organización. Les tené lo que yo consideraba. Se generaron algunas situaciones aquí en la Vega, tanto alrededor del Partido Revolucionario Moderno. y yo entiendo que un alcalde que gana con 12 regidores de 17 tiene un control absoluto el partido de gobierno sobre esa sala capitular. Entonces, el ayuntamiento está conformado por dos estamentos. La parte, ¿verdad?, de la alcaldía y la parte de... Sí, pero, Amparo, es que hay una cosa. Lo primero es que él fue el alcalde más votado del país entero, ¿verdad? Así es. Es decir, que su partido, el PRM, le dijo a la Vega, te propongo que sigas con este alcalde que ha sido, que ha hecho tan buen trabajo, ¿verdad?, y que es tan popular. Entonces, la Vega dijo, sí, muy bien, pues, elegido. ¿70% fue que sacó? 77. 77. 77%. 77%. No sé si hay algún precedente en algún punto de este país, y sobre todo del tamaño de la Vega. Entonces, de repente, después de que el pueblo complace a ese partido, porque le gusta el candidato, por el trabajo que ha hecho y todo eso, dice, ¿sabe qué? Yo no me voy a quedar ahí, ahora me voy a hacer secretario de Deportes. Y ahora viene alguien que los que votaron por él no saben quién es que viene, tampoco. Y aprovecho para preguntarle si usted sabe. No, don Uchi. Usted está viendo qué desastre. No sé, ¿usted sabe por qué? Porque es un asunto interno de ese partido. Nosotros respetamos la decisión que yo tomara, aunque no estemos de acuerdo. Aunque yo no esté de acuerdo, yo respeto lo que ellos han hecho. Entiendo que usted tiene toda la razón, el sentido de generar una inestabilidad, y que yo me apena a eso, pero hay cosas que no se negocian. y yo soy una profesora de más de 40 años en ejercicio, tanto en la parte preuniversitaria como universitaria ahora en la actualidad. Y entiendo que se tiene que educar con el ejemplo. yo no me prestaría a cosas que que no de ninguna manera estén en contra de lo que yo he vivido predicando constantemente, y por lo tanto la decisión de renunciar, no me arrepiento de hacerlo, porque me siento en paz, me siento muy bien, yo seguiré aquí en La Vega, pendiente de lo que pase, también al lado del pueblo como ha sido siempre, y acompañándolo en sus luchas, en su en su quehacer, en sus problemas, pero realmente esa es una situación que entiendo que ¿Y qué dice la gente allá, eh? ¿Qué dice la gente? ¿La gente qué manifiesta? ¿Están contentos o están disjustados? Bueno, la mayoría del pueblo y quiero agradecerle a través de su medio, me ha dado el apoyo, me han dicho que está bien, que, bueno, han enaltecido, pero hay una parte de la población que está indignada, hay una parte que que yo creo que eso, ese partido debe revisar eso, debe revisarlo y hacer un trabajo aquí para explicar esa situación, pero hay una, ayer era como un tsunami aquí, una situación, el primer día hubo, ayer se continuó, pero yo entiendo que eso debe resolverse cuanto antes, debe resolverse cuanto antes. Amparo, dice nuestra colega y muy querida Amelia de Champs, que está en sintonía y que es parte de este programa, ya tú has respondido un poco a lo que ella pregunta, dice, ¿tiene miedo de asumir ese puesto? ¿Tiene miedo? la ley de facultad, ya tú la has respondido, ya tú la has respondido un poco, yo quiero modificar esa pregunta o agregar a esa pregunta si tu actitud, además de un tema ético, un tema político, un tema de convicción propia, tiene que ver con la, con la posible ingobernabilidad que se podía presentar en el municipio, tú con un PRM detrás, diciendo ese puesto de nosotros y tú de frente amplio, ¿tiene algo que ver esto? Que yo intuyo. lo de la gobernabilidad me preocupa, yo estoy desde que, o sea, yo fui reidora en la primera gestión de Fausto Ruiz, quien también ha sido y que me llena de orgullo haber sido parte de esa gestión. Muy buen, muy buen. Sí, así es. Porque yo fui presidenta durante los cuatro años, los primeros cuatro años donde ocurrieron todas las transformaciones aquí en La Vega, se inició un proceso de un cambio aquí en La Vega radical. Recibimos reconocimiento, implementamos el presupuesto participativo, nosotros creamos lo que eran las olimpiadas de verano, los campamentos de los niños, abarcando la educación no formal en la parte de los niños, cogerlo en vacaciones y darle educación vial. bueno, yo te puedo decir que hice trabajo obrero ahí en ese ayuntamiento en el día a día siendo vicealcaldesa asumir posiciones de trabajo dentro del ayuntamiento. ahora aquello puedo temer en no es posible que un alcalde ni tampoco se lo voy a pedir al PRM gobierne un municipio porque tenemos ejemplos de sobra tenemos ejemplos de sobra un municipio donde la mayoría absoluta es del partido de gobierno y puede generarse una ingobernabilidad en ese sentido pero en la parte administrativa los funcionarios y todo con lo que yo el día a día lo he echado ahí no tengo ningún temor en esa parte ahora puede generarse porque tú sabes muy bien que dentro del partido de gobierno hay diferentes tendencias diferentes opiniones diferentes y que tienen su derecho porque fueron ellos que pusieron su alcalde o por lo menos lo propusieron a la elección no ellos tenían derecho a proponer el alcalde pero el derecho a elegir lo ejerció el pueblo y lo ejerció tan claramente que le dio el 77% récord nacional entonces como es posible que después le salgan a la vega con que ah no tú sabes que yo te lo postulé a él pero él no va a ser el síndico ahora lo vamos a poner en deporte óyeme por dios pero la gente yo me imagino que deben estar indignados cogieron a la vega de mojiganga esa es la verdad y en el frente amplio ha generado vimos unas declaraciones de Arsenio el buen amigo Arsenio Fortuna periodista también y bueno hay otro dirigente que dice que eso no fue consultado cuál es la verdad en este caso bueno yo te puedo decir que el primer estamento que yo tenía que consultar era el de estamento de la vega donde estamos aquí verdad el estamento de la vega luego yo me dirigí a a la que está fungiendo como presidenta para que ella hiciera la consulta o pero eso es una decisión que el frente amplio también tiene que respetar tiene que respetarme porque en mi persona yo soy una municipalista de corazón o sea no no inventado y entiendo todo lo correcto y lo incorrecto que puede ocurrir dentro de la municipalidad y los ayuntamientos tenemos que adesentarlo ha causado asombro porque como no estamos acostumbrados que la gente no tenga apego a ese tipo de cosas y que andemos buscando cada quien lo suyo porque por ejemplo es un estatus importante ser alcaldesa de un municipio como este para mi sería un honor un orgullo un orgullo pero a costa mire ya se nos acaba el tiempo pero yo le voy a decir si yo fuera vegano y usted se postula para alcaldesa en las próximas elecciones yo también voto por usted pero como un cohete bueno somos dos somos dos como un cañón yo votaría le agradecemos muchísimo su receptividad y el habernos hecho el favor de recibir nuestra llamada el honor es mío gracias ese programa tan importante para nuestro pueblo pero si se postulara por el Frente Amplio es que nadie me saca no yo muy bien hasta luego Amparo muchísimas gracias gracias a ustedes usted sabe Uchi que que vergüenza es una vergüenza y es una es una mujer que tiene trayectoria mira fue regidora fue residente de la sala capitular vicealcaldesa y después reelecta vicealcaldesa tiene principio tiene principio y tiene formación me decía ayer yo fui formada por César Pérez por eso gente que sabe del municipio tiene principio yo quisiera hacer una referencia antes de irnos a la pausa porque hay un antecedente saludos aquí estoy hay un antecedente en la administración de Luis Sabinader al menos en su primera gestión en 2020 y fue algo similar que ocurrió con Josefa Castillo Josefa Castillo boca chica eligió a Josefa Castillo como diputada por ese municipio ella estaba en su curul representando y el presidente Luis Sabinader de buenas a primeras decide ah no yo quiero que Josefa Castillo pase a la superintendencia de seguros y en ese momento incluso recuerdo que Josefa dijo ah bueno pues entonces quien me va a sustituir a mi es mi hijo porque yo gasté mi dinero porque quien invirtió dinero para esa diputación fui yo y no es justo decía en ese momento Josefa que quien ocupe esa curul sea alguien que no dio dinero porque se ocupe entonces que pasa con esto con este tipo de acciones y esto es directamente al presidente Luis Sabinader con este tipo de acciones se afecta la democracia en un país especialmente en un país como República Dominicana que a lo largo de su historia ha visto impedido esa facultad de la gente poder seleccionar y poder elegir a quien quiere en determinado puesto pasó ya con Josefa Castillo con Boca Chica y ahora con un puesto tan relevante para un municipio como el de La Vega el de la sindicatura un síndico que eligen con un 77% de votos que pase de nuevo dice envía un mensaje a la gente que es bueno yo puedo ir a una elección y puedo votar por determinado candidato pero yo no estoy segura no tengo la seguridad de que la persona a quien yo elija sea la persona que va a ocupar ese puesto yo no tengo ninguna seguridad no hay ninguna garantía de que mi voto sirva y eso le facilita la campaña a sus oponentes óyeme de aquí en adelante de aquí en adelante no solamente en La Vega en cualquier municipio si el PRM tiene un buen candidato o buena candidata a la sindicatura la oposición podrá decirle y será una advertencia atendible no voten por el porque ustedes no saben si después va a ser síndico quién va a ser después si ustedes no saben mientras que nosotros decimos que si gana el de nosotros ese sí va a ser el síndico óyeme pero por Dios pero eso es una falta de respeto absoluta absoluta el pueblo entero 77% querían a Kelvin Cruz como que repitiera como alcalde y se lo quitan de ahí ya ganó eso era lo que nos interesaba a ustedes le interesaba el síndico a nosotros nos interesa la candidatura y nos llevamos el síndico para otro lado pero parece que el PRM eso es el insulto más grande a una población totalmente mire don Uchi vamos a la pausa pero me anotan aquí que hay otro hay otros miren Josefa Castillo como mencionaste Nelson Arroyo electo diputado pasó al Indotel y Olmedo Cava en San Francisco pasó al Indri bueno vamos a hacer la pausa y regresamos